Hey, hey, hey Me leí en lo que está de moda Biffy aún no vivimos de broma Esto va para los de mi zona Pa' los que pasan hambre y no tienen diploma Que sepan que a todos nos llega la hora Y acepten de una que es la primera hora No me tomas barran cuatro compasias Porque el abuso no me mola Hey Mami estoy en la cresta de la jola En un X6 a 300 por hora Escucho los chivatos en la emisora La baby prendía tocándose sola No tengo tiempo pa' lo que no factura Y le pierdo el gusto a lo que no me emociona Bye Todo lo que sube cae Estoy verifico por la RAE Y el naro del pack y derecho de CAE Disparo barras como Magnum Ford Mis tiros son claros Kalaninkov No ganan ni comprando el arbitro Le tumbo el tinglao, papi se acabó Mami niño si soy grande Hoy no vuelvo hasta tarde Tengo tres mil en el apartment Y sin contar lo del partner Mami el niño si soy grande Hoy no vuelvo hasta tarde Tengo tres mil en el apartment Y sin contar lo del partner Te soleo con los taggers pa' no ir pa' labreo La movie que vivo ni yo me la creo L.I. bajando el deo Movemos más pa' que te cae el de correo La cara está linda y el corazón feo Pa' todas las babies que te pa'l perreo Siendo el duro desde el recreo Y no voy a bajarle ahora que me lo creo Wannabe, quieren guerra contra mí Deja avertir que esto iba a terminar así Yo en el top Y tú copiándome a mí En el blog Tirando el balazo por los que cayeron La fama me queda como anillo al dedo Los grandes saben que yo no pongo perro Que el niño de tonto no tenía ni un pelo Nací pa' brillar me lo dijo un santero Mami ahora estoy para multiplicar ceros Así que follame y no digas te quiero Así que f*** y no digas te quiero Me metí de tres como Kyrie Irving Le puse el bomber igual que el lifting La baby peca le gusta el bling bling Me vi a cubana nacida en Brooklyn Mami el niño se hizo grande Hoy no vuelvo hasta tarde Tengo tres mil en el apartment Y sin contar lo del partner Mami el niño se hizo grande Hoy no vuelvo hasta tarde Tengo tres mil en el apartment Y sin contar lo del partner Ey, la pantera baby La pantera baby Ey, ey, baby music money Preso bars, b***h R-I-L-B, b***h L-I-L-B Yeah, qué rico D Roja Tampoco Vivo fé Última